Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, somos tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy les traigo una deliciosa receta, los invito a que traigan su libretica de La Lunada a un esfero y tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos unas barras de avena y quinoa, los ingredientes que necesitamos son los siguientes, una taza y media de ajuelas de avena, media taza de quinoa expandida, una cucharada de semillas de chía, dos cucharadas de linaza molida, un cuarto de taza de almendras o de nueces trituradas, una pizca de sal, tres cucharadas de panela molida, tres cucharadas de aceite, dos cucharadas de cacao sin dulce, tres cucharadas de coco deshidratado sin dulce y una taza de leche vegetal. Bueno amigos como vieron muy fácil de hacer estas barras de quinoa y avena, vamos a empezar a prepararlas, aquí tenemos ya nuestros ingredientes medidos, recuerden que siempre que vamos a utilizar medidas de taza, media taza, debemos usar las tacitas medidoras o las cucharitas medidoras, muy importante que ustedes siempre hagan las recetas de pastelería, de tortas, de panes, con estas medidas que son universales, estas ya las tenemos medidas, entonces tenemos aquí la avena, le vamos a poner la quinoa expandida, esta quinoa la venden ya lista, así, expandida es como explotadita, como un maíz pira, ya la consiguen así, la consiguen de sabores, viene de chocolate, de fresa, esta es natural, podrían utilizar la que ustedes quieran. Vamos a seguir mezclando todos los ingredientes secos primero, está el coco, le vamos a poner una pizquita de sal, para resaltar los sabores, porque sal y dulce resalta el sabor, entonces aquí va la panela molida, panela molida que en otras partes le llaman chancaca o piloncillo, aquí en Colombia le llamamos panela, le vamos a poner la linaza molida, que en este caso nos va a ayudar a unir la mezcla, y ella es la que reemplazamos, en vez del huevo, vamos a poner a hidratar las semillas de chía, con un poquito de leche, de la leche vegetal que ustedes quieran, esto es leche de almendras, las semillas de chía se hidratan muy rápido, en unos 5 minutos ya están, es mejor siempre hidratar las semillas de chía, recuerden que las semillas de chía son el alimento vegetal que más omega 3 tiene, nos ayuda también porque tiene mucha fibra, este omega también nos ayuda a limpiar las arterias, entonces es muy importante para las personas que quieren bajar colesterol y triglicéridos, nos da proteína también, entonces como estamos haciendo una receta de la cocina macrobiótica, estamos utilizando cereales como la avena, estamos utilizando la quinoa también y aquí la chía que nos aporta proteína, entonces es uno de los grupos que más consumimos que son los cereales integrales. recordemos que uno de los principios de la cocina macrobiótica es consumir cereales siempre integrales, naturales, toda la comida que tenemos que consumir que sea muy natural, que sea orgánica y que sea integral, es muy importante. Bueno vamos a agregar las semillas de chía hidrataditas y le vamos a agregar ahora ya los ingredientes húmedos y le vamos a agregar ahora ya los ingredientes y ya para agregar la leche entonces sí tengo que amasar un poquito para que se hidraten las hojuelas de avena. Mientras voy amasando les voy contando nuestras redes sociales, nos encuentran en nuestra página www.lalunada.com, también nos encuentran en facebook, estamos como la lunada tienda vegetariana, en instagram como la lunada cocina vegetariana, también nos encuentran en www.latiendanaturista.com, donde también ustedes pueden bajar una aplicación y ahí van a encontrar también los cursos de cocina vegetariana. Además nos pueden ver en nuestro canal de youtube, nos encuentran como hogar tv channel, allá pueden encontrar esta receta y otras recetas que de pronto se hayan perdido para que la repitan y puedan hacer sus preparaciones bien saludables. Bueno ya tenemos acá bien hidratada la avena, entonces lo que vamos a hacer es separar una parte de la masa, la vamos a dividir y a una parte le vamos a poner el cacao a esa que está acá y esta la dejamos así con ese sabor del coco y de la quinoa nada más. Aquí agregamos el cacao y vamos a integrarlo muy bien a la masa. Después de esto vamos a engrasar el molde, ponemos una parte de la masa blanca y encima ponemos el cacao, la que tiene el cacao voy a ponerle un poquito de leche para suavizarla. Y esto lo vamos a llevar al horno, aproximadamente por unos 15 o 20 minutos a 180 grados. Lo dejamos enfriar y ya lo tenemos listo para comer estas barritas que son muy saludables para que se la envíen a los niños en la lonchera, para el desayuno, para las onces, para que se la envíen a la oficina y coman un bocado bien natural y saludable. Bueno, yo me voy a bañar de esta mano y ya vuelvo con ustedes para empezar a hacer nuestra preparación. Entonces vamos a continuar acá engrasando el molde. Lo vamos a engrasar bien para que nos quede bien fácil desmoldarlo. Y vamos a poner entonces esta parte acá. Es importante que esta masa no quede tan blandita porque si no nos quedaría casi como una tortita, pues sería también rico. Pero queremos que nos quede un poquito más durito. Entonces aplanamos muy bien, voy a usar esta espátula para aplanarla. Y le vamos a poner encima la de chocolate. Si no les gusta el chocolate o quieren cambiarle este sabor, le pueden poner café, si consumen café. Le pueden poner también, dejarla solo de vainilla, por ejemplo, ponerle alguna esencia, si les gustan las esencias. O la pueden dejar toda de un solo sabor, o toda de chocolate, o toda de vainilla, o toda solo con la quima. Aquí empezamos a hacer variación y cada uno, pues, hacerlo como más les guste. Lo importante es que nos acostumbramos a consumir alimentos integrales porque van a ver los beneficios para la salud. Van a sentir que su digestión mejora, van a sentir que su salud está con una calidad excelente. Eso hace que la calidad de vida sea muy buena y eso hace que seamos felices. Recuerden que es uno de los principios de la macrobiótica. Bueno, ya nos queda así. Vamos a llevarla al horno a 180 grados aproximadamente por unos 20 minutos. Y ya vuelvo y les muestro cómo vamos a cortar las barritas de avena y quinoa. Bueno, amigos, aquí ya terminamos. Ya se horneó, ya está frío. Ahora lo que vamos a hacer es cortar las barritas, cada uno del tamaño que las quiera. Nos salen de dos colores, de dos sabores. Quedan muy ricas. Recuerden que si quieren aprender a hacer muchas preparaciones de la comida vegetariana, los esperamos en La Lunada. Pueden ver nuestros cursos en www.lalunada.com Pueden encontrarnos también en Facebook. Nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. Y en YouTube nos pueden encontrar como Hogar TV Channel. Bueno, amigos, espero que lo practiquen y que me envíen sus fotos al Facebook. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarme. Hasta pronto. Bendiciones para todos. Que estén muy bien. Bendiciones para todos.